Mira lo que nos mandaron de Los Pinos. Ya lo mandé al noticiero. Ah, cabrón. De plano tuvieron que recurrir a esto. Esta es la primera señal de que como en los viejos tiempos este país se va a ir a la chingada. Buenas noches, muy buenas noches. Esto es 24 horas en 30 minutos. Yo soy Ricardo Díaz y estas son las principales noticias. La violencia continúa imparable. Hoy hubo enfrentamientos en Chihuahua. En las finanzas, el secretario de Hacienda anunció un nuevo plan de rescate bancario. Y el peso y la bolsa volvieron a sufrir ajustes estratégicos a la baja. Y en los deportes, todos los goles de la jornada y más.